Has dedicado tu tiempo y esfuerzo a ayudar a quienes te rodean, pero a menudo te encuentras enfrentando decepciones a cambio. Estas personas pueden ser aquellas que, de manera constante, buscan sacar provecho de tu generosidad, que actúan con manipulación, que proyectan negatividad y agotan tu energía, o que no respetan tus límites personales. Decir no a estas personas no implica un rechazo hacia ellos, sino más bien el establecimiento de límites necesarios para proteger tu integridad emocional. La filosofía estoica nos recuerda que nuestro tiempo y energía son recursos valiosos y limitados. Es esencial comprender que, independientemente de tus nobles intenciones, si la otra persona no está dispuesta a cambiar, tus esfuerzos serán en vano. Antes de invertir tu energía en situaciones que pueden resultar insolubles, te invitamos a quedarte con nosotros. Este video ofrece orientación sobre las señales que indican que podrías estar intentando abrir una puerta que permanece cerrada. Reconocer a aquellas personas cuyas acciones y comportamientos son tóxicos o perjudiciales es el primer paso. Decir no no implica un rechazo hostil, sino más bien la creación de límites que salvaguarden tu integridad emocional. Incluso si te esfuerzas por ayudar a alguien, si esa persona carece del deseo de cambiar, tus esfuerzos serán en vano. Epicuro argumentó que son nuestras reacciones, no los eventos en sí mismos, los que moldean nuestras emociones. Siempre has estado ahí para tender una mano a los demás, una cualidad rara en estos días. No des un paso atrás de tu lugar de generosidad y compasión. La parte final es sólo el comienzo de un viaje hacia una comprensión más profunda de tus propios límites y de cómo preservar tu bienestar emocional en medio de las demandas del mundo exterior. Acompáñanos y exploremos juntos este camino de autodescubrimiento y autocuidado. Número 1. Personas que viven en realidades falsas. En el corazón de la experiencia humana hay aquellos entre nosotros que se desvían hacia reinos de falsedad, construyendo realidades alternas para sí mismos. Estas personas se sumergen en narrativas autoescritas, aferrándose a la ilusión como verdad. Tejen una tela de engaño para vestir sus vidas. Lejos de una búsqueda estoica de autoconocimiento y transparencia interna, optan por enmascarar sus inseguridades y temores con fantasías reconfortantes. Este comportamiento puede surgir de una variedad de razones, como traumas pasados, baja autoestima, miedo al fracaso o una profunda necesidad de mantener una imagen idealizada de sí mismos. A menudo, estas personas prefieren aferrarse a la ilusión reconfortante de lo que desearían que fuera la realidad, en lugar de confrontar la verdad cruda y a veces dolorosa. Desde la perspectiva del estoicismo, esta negación de la realidad puede interpretarse como una forma de rechazar el principio de aceptación y adaptación a las circunstancias externas. Los estoicos enseñan que la virtud reside en aceptar lo que está fuera de nuestro control y enfocarse en lo que sí podemos cambiar, nuestra propia percepción y respuesta ante los eventos. La frase estoica que resuena con este tema es, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Esta cita, atribuida comúnmente a Epicteto, destaca la importancia de nuestra respuesta ante los acontecimientos, más que la naturaleza misma de esos eventos. Desde esta perspectiva, enfrentar la realidad con serenidad y valentía es fundamental para el crecimiento y la autenticidad. Sin embargo, ayudar a estas personas puede resultar complicado y, en algunos casos, contraproducente, ya que desperdiciaremos nuestro tiempo y energía. Ofrecer ayuda a alguien que se aferra obstinadamente a una realidad falsa puede perpetuar su negación y reforzar sus ilusiones en lugar de fomentar un crecimiento genuino. Es como intentar llenar un recipiente agrietado, no importa cuánto esfuerzo se ponga, la ayuda no puede penetrar en las barreras mentales que han erigido. En lugar de ofrecer ayuda directa, es más efectivo alentar a estas personas a confrontar sus propias ilusiones y a buscar la verdad dentro de sí mismas. Animarles a cuestionar sus narrativas autoescritas y a explorar las raíces de su necesidad de escapismo puede ser el primer paso hacia la autenticidad y el crecimiento personal. Sin embargo, ¿qué sucede cuando las fachadas se despojan y la realidad emerge en su forma cruda? ¿Pueden perdurar estas ilusiones elaboradas o estamos inevitablemente destinados a enfrentar los miedos y evitaciones que albergamos? Reflexionar sobre estas realidades falsas no es simplemente una cuestión de curiosidad, sino una convocatoria para reconocer y reevaluar nuestra propia autenticidad. Pasamos por alto el hecho de que nuestras mentes tienen la capacidad de transformar nuestra percepción de la realidad, percibiéndonos a nosotros mismos. Este comportamiento puede originarse en traumas arraigados o un intenso deseo de aprobación que distorsiona nuestra percepción de la existencia. Estos desafíos pueden haberlos llevado a fabricar un santuario fantástico para la supervivencia emocional. Ayudar a estas personas supone una tarea desalentadora, ya que han construido barreras mentales robustas. Aunque intentemos iluminarlos con la realidad, contraatacan con razonamientos que se desmoronan bajo el escrutinio de la misma. A pesar de las evidencias evidentes, manipulan los hechos para que se ajusten a su ficción aceptada. Número 2. Los oportunistas. Los oportunistas son aquellos individuos que, bajo la máscara de la amistad, buscan sacar provecho sin reciprocidad genuina. Mientras un amigo fiel busca apoyo en momentos de auténtica necesidad, demostrando un intercambio mutuo de respeto y cuidado hacia nosotros, los individuos oportunistas revelan su verdadera naturaleza a través de un patrón muy bien marcado, constantemente marcado por solicitudes y favores, a menudo por nimiedades que bien pudiesen haber resuelto ellos. Estas personas no valoran tu tiempo ni reconocen su propio deber de resolver sus propios asuntos. Si te estás relacionando con una persona oportunista, constantemente te encontrarás inmerso en sus demandas, incluso en contra de tu juicio y moral, y te hacen sentir culpable por negarte, sin importar cuántas veces les hayas ayudado antes. Persisten en su comportamiento, convencidos de que siempre habrá alguien dispuesto a rescatarlos y brindarles apoyo. Se aconseja distanciarse de estas personas sin remordimientos, priorizando tu bienestar y responsabilidades. Los antiguos sabios estoicos valoraban el arte de la empatía, abrazando los sentimientos de los demás con un corazón abierto, libre de prejuicios. Sin embargo, esta virtud puede ser tergiversada y se pueden usar por aquellos con motivos egoístas que adoptan la apariencia de amistad para sus propios fines. Pero te estarás preguntando cómo distinguir al amigo genuino del aliado fingido. La observación vigilante de sus acciones revelará su verdadera naturaleza. Aquellas personas que podrían resolver sus problemas por sí mismos revelan sus verdaderos motivos a través de la frecuencia y naturaleza de sus solicitudes egoístas. Es crucial que la empatía no nos ciegue ante la realidad de las intenciones de estos individuos oportunistas. La generosidad del corazón debe combinarse con la precaución de la mente, asegurándonos de que nuestra compasión sea dirigida hacia aquellos que la valoran y la reciprocen de igual manera. Algunas personas poseen la habilidad de inducir culpa en los demás con un juego de manipulación pura y malvada. Enalteciendo tus virtudes para solicitar asistencia, habitualmente podrían decirte, sé que puedo contar contigo porque sé que eres una gran persona, tienes un corazón muy grande. Al comprender a los demás con una profundidad que va más allá de lo superficial, encarnamos una de las cualidades más loables de la humanidad. Discernir entre la auténtica amistad y la manipulación disfrazada. Número 3. Los egocéntricos. En la vastedad de la interacción humana existen personas que parecen vivir envueltas en su propio universo, que parecieran creer que el mundo entero gira a su alrededor. El culto al ego es un rasgo desconcertante y con frecuencia agotador de la naturaleza humana. En el devenir de la vida, es inevitable encontrarse con aquellos para quienes el yo es el epicentro alrededor del cual gravita toda realidad perceptible. Viven en la ilusión de que cada suceso, cada susurro del destino, reverbera debido a su presencia. Imagina el siguiente escenario. Estás compartiendo tus preocupaciones sobre la presión del trabajo y la persona egocéntrica apenas presta atención, desestimando tus inquietudes con indiferencia, porque su propia carga laboral es mucho más importante. O cuando compartes tu entusiasmo por un logro personal, como terminar un proyecto creativo, esa misma persona te interrumpe con un comentario despectivo, minimizando tus esfuerzos y desviando la atención hacia sí misma, enalteciendo sus propios logros y aplastando tu esfuerzo. Este comportamiento puede compararse de manera similar con el vampirismo emocional, donde este tipo de personas drenan tu energía y alegría para saciar el vacío insaciable de sus necesidades y dramas. En lo que debería ser un diálogo, la conversación se inclina hacia un monólogo dirigidos hacia sí mismos, donde sólo importan los sentimientos y opiniones de este tipo de individuos egocéntricos. Ante esta realidad, uno se debe hacerse la pregunta si vale la pena quedarse junto a alguien tan absorto en sí mismo. Y aún más crucial, si poseemos la fuerza interna para exigir que este tipo de persona reconozca y valide los sentimientos de los demás. Es vital comprender que no importa cuánto nos comprometamos a ayudar a alguien en el camino de la automejora. Si la persona en cuestión se resiste al cambio, es probable que permanezca estática en sus hábitos sin mostrar mejora alguna, ya que esta decisión reside dentro de ellas mismas. Platón lo expresó así, el hombre es responsable de su propio destino, y el único destino que no puede eludir es el resultado de sus propias acciones. De manera similar, si estamos en un camino de crecimiento personal y quienes nos rodean nos empapan de negatividad, sin duda pueden convertirse en un obstáculo para nuestro propio progreso. En algunas situaciones, la sabiduría radica en saber cuándo protegernos y posiblemente distanciarnos de aquellos cuya presencia ya no enriquece nuestra vida. La autodefensa emocional no es sólo una opción, sino una estrategia necesaria para la supervivencia psicológica y la automejora personal. Número 4. Aquellos que no reconocen sus propios defectos. Este tipo de personas, por lo general, suelen eludir la responsabilidad de su accionar y las consecuencias que traen con ello, lo cual resulta ser una cualidad primordial que los filósofos estoicos consideran de suma importancia para el crecimiento personal. La falta de autocrítica y humildad que exhiben este tipo de personas resuena en una negación constante de sus propios errores y accionar, depositando la culpa en otros o la atribuyen a la mala suerte, en lugar de reflexionar sobre sus propias acciones y circunstancias. Los estoicos, con su incansable claridad, nos recuerdan la importancia de enfrentar nuestras deficiencias con ecuanimidad. Para ellos, la autocrítica es el primer paso hacia la virtud. En palabras de Seneca, así como no consideramos nuestras enfermedades como parte de nuestra salud, tampoco deberíamos ignorar nuestros vicios como parte de nuestra virtud. Aquellos que evaden la responsabilidad por sus acciones revelan una resistencia a la introspección y una negativa a reconocer la imperfección humana. Los estoicos nos instan a asumir la responsabilidad por nuestras acciones y a comprender que el error, cuando se reconoce y se contempla, se convierte en un poderoso maestro del cual podemos extraer sabiduría y una mejor comprensión de nuestras falencias y un mejor nivel de conciencia de nuestro accionar. Epicuro, otro gran pensador estoico, nos recuerda que no son las circunstancias externas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de su significado. En el contexto de aquellos que no reconocen sus defectos, esta interpretación se convierte en una negación de su propia contribución al problema. Considerar la posibilidad de ayudar a tales individuos nos lleva a reflexionar sobre las palabras de Marco Aurelio. La mejor venganza es no ser como ellos. En lugar de invertir energía y tiempo en intentar cambiar a aquellos que no están dispuestos por sí mismo al cambio, podríamos dirigirla hacia nuestra propia mejora y práctica de la virtud estoica. Cuando decidimos distanciarnos de personas que rehúsan reconocer sus defectos, lo hacemos con comprensión estoica, no con resentimiento. Entendemos que nuestra paz interior y progreso no deben comprometerse por la obstinación de los demás. Como nos recuerda Epicteto, la verdadera libertad a veces implica alejarse de aquellos anclados en sus errores. Número 5. Aquellos que se resisten al aprendizaje y al cambio. Los antiguos estoicos consideraban la resistencia al aprendizaje y al cambio como barreras significativas para el progreso moral e intelectual. Para ellos, la sabiduría no era simplemente un estado que debía alcanzarse, sino un proceso continuo de automejora y desarrollo personal. La filosofía estoica fomenta la reflexión interna, la honesta autoevaluación y una disposición a adaptarse y aprender de las experiencias de la vida, tanto en su cara más buena como en su contraparte negativa. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más destacados de su época, argumentó que debemos estar abiertos a reexaminar nuestras creencias y actitudes, ya que a menudo son estas y no los eventos externos en sí mismos los que nos desvían. Abogó por no temer a la autorrevisión, ya que el verdadero aprendizaje proviene de la capacidad de cambiar y mejorar. Marco Aurelio también escribió sobre la importancia de estar abierto a nuevas ideas y perspectivas y de no ser obstinados en nuestras propias opiniones. Para tratar con aquellos que se resisten al aprendizaje continuo y al cambio, el enfoque estoico no sería forzar la transformación de estos individuos, sino liderar con el ejemplo a través de nuestro propio comportamiento. Además, los estoicos sugieren practicar la empatía tratando de entender por qué estas personas se aferran a ciertas creencias o comportamientos y abordar las discusiones sobre el cambio de una manera que respete su perspectiva. Sin embargo, la filosofía estoica también reconoce que hay cosas fuera de nuestro control, incluyendo las actitudes y elecciones de los demás. Por lo tanto, podría ser apropiado para nosotros aceptar que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, algunas personas pueden necesitar llegar al conocimiento y a la disposición de sí mismos para cambiar en sus propios caminos y plazos. Esto no significa renunciar a ellos, sino más bien respetar su viaje y estar disponibles para ayudar cuando estén abiertos al cambio. Como diría un buen estoico, nuestro deber no radica tanto en persuadir a otros de cambiar, sino en encarnar la transformación que deseamos ver en el mundo. Número 6. Aquellos atrapados por el pesimismo. Este tipo de personas presentan una situación común, la lucha contra el pésimo crónico, una situación común que contradice los principios estoicos de una mentalidad resiliente y constructiva. Los estoicos enseñaban a transformar percepciones negativas en oportunidades de crecimiento, adoptando una actitud de aceptación activa frente a la adversidad. Séneca, uno de los principales pensadores estoicos, aconsejó aprender de las dificultades y convertirlas en oportunidades de desarrollo. Su famosa frase no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles, destaca la importancia de enfrentar los desafíos con valentía y optimismo, centrando la atención en nuestra capacidad de respuesta más que en las circunstancias externas de las que generalmente carecemos de poder de influir en ellas. La práctica estoica implica una reflexión racional y objetiva sobre los problemas, reconociendo que podemos controlar nuestras reacciones ante los eventos externos. Epicuro, otro filósofo estoico, enfatizó la importancia de no preocuparse por lo que está fuera de nuestro control y enfocarse en nuestra respuesta. La filosofía estoica también promueve la serenidad a través de la gratitud y el reconocimiento de lo positivo en la vida. Marco Aurelio, en medio de las pruebas, recordaba la importancia de apreciar el presente y encontrar alegría en las pequeñas cosas. Al tratar con personas atrapadas en el pesimismo, la sabiduría estoica sugiere ofrecer apoyo sin permitir que su negatividad nos absorba. Es esencial comprender que, aunque la empatía es importante, no podemos imponer el cambio a los demás. Cada individuo debe desear la transformación por sí mismo. Los estoicos nos enseñan a elegir sabiamente dónde dirigir nuestra energía hacia donde pueda tener un impacto positivo, incluso si esto implica preservar nuestro propio bienestar en lugar de intentar cambiar la perspectiva de alguien. Es más sabio dirigir nuestros esfuerzos hacia aquellos dispuestos a abrazar una visión del mundo más equilibrada y optimista, aquellos comprometidos con la mejora personal y el crecimiento. Con el apoyo brindado, podemos avanzar juntos hacia una vida más plena y significativa, en línea con los principios estoicos de virtud y sabiduría. Número 7. Aquellos que eximen la culpa. Los estoicos, en su sabiduría milenaria, destacaron el poder de la responsabilidad personal y la autodeterminación. Consideraban que teníamos la capacidad de elegir cómo interpretar y responder a los eventos que se nos presentan, como lo expresó de manera sucinta el ilustre pensador estoico Epicuro en su famosa cita, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. En el caso de los individuos que eluden asumir sus propias responsabilidades o responsabilidad por sus acciones realizadas, transfiriendo y dirigiendo constantemente la culpa a factores externos o a otras personas, están descuidando uno de los aspectos más vitales de la libertad y el crecimiento personal, la autoría de sus elecciones y la aceptación de sus consecuencias. Los estoicos animan que el autoexamen era fundamental. En sus meditaciones diarias, se cuestionaban a sí mismos y recordaban la importancia de examinar sus propias acciones y motivaciones, y de qué impacto podrían tener en las personas que los rodeaban, en lugar de culpar a otros o a las circunstancias, por el resultado de dichas acciones. Por lo tanto, para ayudar a alguien que se encuentra atrapado en este ciclo de evadir responsabilidades y evadir la culpa, la sabiduría estoica sugeriría alentar a la persona a realizar una honesta autoevaluación, instándola a reconocer lo que está dentro de su control, sus propias acciones, reacciones y juicios. Sin embargo, los estoicos también reconocerían que cada individuo debe estar dispuesto a emprender este viaje de autodescubrimiento por su propia cuenta. No es algo que se pueda forzar desde el exterior. Además, mientras podemos ofrecer apoyo y perspectiva, los estoicos nos recordarían que no debemos dejarnos perturbar excesivamente por los fracasos de los demás o por su negativa a cambiar. Debemos aceptar que no controlamos las acciones de otras personas, sólo las nuestras. El cambio debe surgir desde dentro, y a menudo el sufrimiento y las dificultades son los catalizadores que llevan a las personas a la introspección y al deseo de cambio. Por lo tanto, la dureza de aprender de las propias experiencias mencionada en el texto podría reflejar las enseñanzas estoicas de que las dificultades de la vida ofrecen valiosas oportunidades para el crecimiento personal y que a veces el aprendizaje más efectivo proviene de enfrentar directamente las consecuencias de nuestras propias elecciones. Número 8. Aquellos con expectativas de privilegio. Las personas con expectativa de privilegios no merecidos son aquellas que constantemente esperan ser tratadas de manera especial o recibir ventajas sin haberse ganado realmente ese trato preferencial. Desde una perspectiva estoica, este tipo de actitud es considerada problemática y contraria a los principios de equidad, virtud y mérito. Estas personas a menudo creen que merecen ciertos privilegios o tratos especiales simplemente por quienes son o por su posición en la sociedad, en lugar de basar sus expectativas en sus acciones, méritos o contribuciones reales. Pueden sentirse indignadas o resentidas cuando no reciben el trato que creen merecer, lo que puede llevar a conflictos y tensiones en las relaciones interpersonales. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, hablaba sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y de no colocarse por encima de los demás, independientemente de su posición. A menudo reflexionaba sobre la impermanencia de las posiciones de poder y la importancia de mantener la humildad. Para los estoicos, el universo no debe nada a nadie. Lo que nos sucede es el resultado de una red compleja de causas y efectos, y las recompensas genuinas provienen de acciones virtuosas y trabajo arduo, no de expectativas infundadas o demandas. Desde el punto de vista estoico, esta mentalidad va en contra del principio de aceptación de la realidad tal como es, y del reconocimiento de que la vida no siempre será justa o nos tratará de manera especial. Los estoicos enfatizan la importancia de aceptar las circunstancias que no podemos cambiar y de trabajar para mejorar las áreas que sí podemos controlar, en lugar de esperar que se nos concedan privilegios injustificados. Además, las personas con expectativas de privilegios no merecidos a menudo carecen de una comprensión profunda de la virtud y la ética. No reconocen la importancia de ganarse el respeto y la consideración de los demás a través de acciones honestas, altruistas y virtuosas. En lugar de eso, basan su autoestima y su sentido de valía en la percepción externa, y en la obtención de privilegios superficiales. Para aquellos que practican el estoicismo, es crucial mantenerse firmes en los principios de equidad, justicia y mérito. Al tratar con personas que tienen expectativas de privilegio, el enfoque estoico sugeriría ser primero un ejemplo de vida moderada y centrada en la virtud, demostrando a través de las propias acciones el valor del trabajo y la contribución justa. Además, sería aconsejable animar a tales individuos a reflexionar sobre sus conceptos de mérito y justicia, desafiándolos suavemente a considerar lo que realmente merecen basado en sus acciones, no en sus deseos o expectativas. Los estoicos también aconsejarían evitar reacciones emocionales negativas hacia la ingratitud o el sentido de privilegio en los demás, teniendo en cuenta que cada persona actúa según su comprensión, y que a veces la experiencia directa de las consecuencias de sus expectativas poco realistas puede ser la lección más profunda que pueden aprender. La virtud radica en la paciencia y la sabiduría para enfrentar estas situaciones con ecuanimidad y comprensión, recordando siempre que el verdadero valor proviene de nuestro carácter y nuestras acciones, no de nuestras expectativas o demandas. Número 9. Aquellos que no se preparan para el futuro. Aquellos que no se preparan para el futuro son individuos que tienden a vivir el presente sin considerar las consecuencias a largo plazo de sus acciones o decisiones. Desde una perspectiva estoica, este tipo de comportamiento es considerado problemático, ya que va en contra del principio de vivir de manera reflexiva y considerada. Estas personas pueden tener una actitud de despreocupación hacia su futuro, ignorando la importancia de la planificación y la preparación para los desafíos que puedan surgir. Pueden estar más enfocadas en la gratificación inmediata y en satisfacer sus necesidades y deseos presentes, sin pensar en cómo sus acciones afectarán su bienestar futuro. Séneca, un destacado estoico, aconsejó concentrar el alma en la previsión del futuro, ya que esta preparación debería ser una extensión natural de la dedicación al presente. Ver el potencial en otros y desear que ellos lo reconozcan en sí mismos refleja la compasión humana, aunque los estoicos enfatizan que cada individuo debe reconocer y aprovechar sus propias habilidades. Desde el punto de vista estoico, la falta de preparación para el futuro refleja una falta de autodisciplina y visión a largo plazo. Los estoicos enfatizan la importancia de vivir de manera consciente y deliberada, tomando decisiones que estén alineadas con nuestros objetivos y valores a largo plazo, en lugar de dejarse llevar por impulsos momentáneos o placeres fugaces. Además, aquellos que no se preparan para el futuro, pueden experimentar estrés, ansiedad y dificultades cuando se enfrentan a situaciones inesperadas o crisis. Al no haber anticipado estos eventos, pueden encontrarse desorientados y sin los recursos necesarios para enfrentar los desafíos que se les presentan. Cicerón advertía sobre ese comportamiento en su frase, si deseas cosechar méritos, debes empezar a trabajar ahora. Nos incentivaba a planificar a futuro empezar ahora, y tendremos un futuro con menos momentos de ésteres y malos momentos. Para quienes practican el estoicismo, es fundamental cultivar la virtud de la prudencia, que implica tomar decisiones informadas y consideradas sobre cómo vivir nuestras vidas y enfrentar los desafíos que puedan surgir. Esto incluye planificar para el futuro, establecer metas claras y trabajar diligentemente para alcanzarlas, así como también anticipar y prepararse para posibles obstáculos o contratiempos. Observar a alguien sin planes para el futuro podría interpretarse como una pérdida de potencial, pero es esencial reconocer que cada individuo tiene su propio tiempo y camino de desarrollo. Aunque alentamos el crecimiento de otros, debemos respetar su elección de planificar o no para el futuro, con la esperanza de que, con el tiempo, cada uno encontrará su camino hacia el progreso. Si has llegado hasta el final de este vídeo, comenta la palabra estoico para que sepamos que has llegado al final de este vídeo. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te animo encarecidamente a hacerlo ahora mismo y a dejarnos un gran like, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.